¡Qué sorpresa! Bienvenida Melina Petrila. Gracias, qué lindo recuerdo, gasoleros. Ya pasaron 20 años. 20 años. Estás igual. Igual, me dicen igual. Gracias. Lindo recuerdo, ¿no? Hermoso recuerdo, sí, sí, gasoleros, hermosos compañeros, hermosa experiencia. Además quedó en el recuerdo colectivo de la sociedad, siguen diciendo Valeria, ¿no? Mirá que fue, después hizo otras cosas. Si bien Barbarita de Padre Coraje fue así como el top five, digo, de Valeria todavía se acuerdan. La negra Fiorentino, que sigue siendo una gran amiga. Linda, linda, linda. Gracias por la producción por este recuerdo. Pasaron 20 años y vos pasaste 10 en Polka, ¿no? 10 años en Polka, hermosos, hermosa década. Sí, fue una gran experiencia y una gran fortuna que tuve de haber poder transitado esos 10 años, además de tan seguidos y de tanto crecimiento y de formación, ¿no? Porque a medida que uno va trabajando no dejamos de crecer y de formarnos y de haber tenido la posibilidad de trabajar con hermosísimos actores. Y de haber hecho Padre Coraje, que también es una de las que yo más quiero en mis recuerdos. Una novela de época, amaba esa época. Ahí estamos viendo. La nena, esa fue la primera escena que grabamos en San Antonio de Areco. ¿Ah, sí? Sí. Fabio. ¿Me estás siguiendo? ¿Y vos? ¿Qué querés? Lo mismo que vos, verte hablar con vos. Para eso fuiste a lo de Ponce, ¿no? ¿Vos me seguiste primero? ¿Pensá lo que quieras? Para. ¿De dónde sos? De ningún lado. No. Esos ojos no son de ningún lado. Suéltame. No te estabas siguiendo. Pasaba y te vi con tu novia. ¿Y cómo sabés que es mi novia? Que te besó. ¿Y te molestó? ¿Quién te crees que sos? No, bueno. ¿Vos no estás en el búho? Sí. ¿Y trabajás ahí? ¿Sos una de las chicas? No. A mí me podés decir la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Soy la sobrina de Messina. Estoy por unos días. Vine de paso. Qué lástima. ¿Por? ¿Ibas a contratar mis servicios? No. Por vos no pagaría un centavo. Pará, 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 pará. Que no fue una ofensa. Fue un cumplido. Lo que quise decir es que... Que vos no sos como la chica del búho. Vos sos una mujer para casarse. Qué linda. Esa fue la primera escena que grabamos en San Antonio de Areco. Íbamos en el auto, además me acuerdo, con Luis Machín, Julia Calvo, Fabio y yo. Y me acuerdo de Luis Machín hablando con la madre. Y la madre indignada de que Luis hacía de mi padre. Sí, Luis me lleva seis años. Claro, claro. Pero Luis Machín ya parecía más grande. Ahora es un pendejo, ¿no? Porque ya este... Y la madre indignada de que, ¿cómo, hijo? Vas a ser de mi madre, de padre, de... Hermoso recuerdo. Trabajo hermoso. Hermoso. Padre coraje de todos. Pero de ustedes dos... Lindo, lindo. Intacable. Hermoso. Y con Julia Calvo. Bueno, Nancy. Sí, además me encantaba el personaje de la nena. Sí. Es un universo del prostíbulo en esa época, ¿no? Del 50. Linda y así. Y trabajar con Luis Machín, que tuve el privilegio, la bendición, la suerte de conocerlo ahí. Y de hacer... De su hija, pero con una historia muy intensa que teníamos y poder trabajar con él fue de verdad de mucho aprendizaje. Es un gran actor Luis. Sí, actorazo. 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 Yo puedo decir, yo trabajé con Luis Machín. Sí, sí. Codo a codo, además. Codo a codo. Sí. Sí, estuvo hace poco acá y, bueno, está haciendo en teatro en Mar de Noche. Maravilloso trabajo. Hermosísimo. Genial. Sí. Genial ahí en Número. Bien. Tenés una rica historia de comienzos, ¿no? En la actuación. Cuando empezaste a estudiar teatro de chica. Sí. Venís de una familia de padres profesionales, sociólogo y psicóloga. Sí, así es. Y, bueno, te dijeron que sí, que estudiaras, que te prepararas. Era fundamental. Era fundamental estudiar. Que me forme en, por sobre todas las cosas y después, tener la posibilidad de elegir, pero en función también del crecimiento y del estudio. Creo que, bueno, el estudio a todos nos da la posibilidad de ampliar nuestra mente, de crecer, de hacernos preguntas, por sobre todas las cosas, ¿no? Lo importante que es hacernos preguntas sin ir atrás del resultado y de la respuesta, pero sí la posibilidad de preguntarnos y repreguntarnos. Y yo quería, venía de estudiar danza, en la Escuela Nacional de Danza, y me acuerdo una maestra, era muy chica, 11 años, me dijo que tenía muy lindo cuerpo para ir a la plaza, pero no para bailar. Me mató. 11 años tenía. Y era verdad, la verdad, que no sé si tenía muy lindo cuerpo para ir a la plaza, pero no tenía, no era elástica, estaba en la Escuela Nacional de Danza. Y yo tenía una amiga que era Verónica Goldstein en la primaria, que trabajaba en Mesa de Noticias, que decía de la hija, estaba en el Leona Wexler y Vero, y me llevaba a Canal 7 a que yo haga de su amiguita. ¿A ATC? Sí, a ATC, tal cual. Y yo volví un día acá y le dije a mi mamá y papá que yo quería ser actriz. Y me llevaron a estudiar a lo de Alejandra Agüero. Y ahí, bueno, fue la gran semilla, ¿no? Creo que plantaron en mí tener una maestra como Alejandra, en donde los cimientos y la construcción de mi actriz claramente está construida desde lo que yo aprendí en la escuela, de los valores del teatro independiente, de los valores de la ideología, del teatro como un espacio de lucha y de construcción, no solo propia, sino del colectivo cultural y de la sociedad a la que pertenecemos. Bueno, de ahí estén, tuve compañeros y amigos, Claudio Tolcachir. Sí, que fundó Timbre 4, también estuvo acá hace poco. Amigo, maestro, admiración pura con Claudio, Paula Rasenberg, qué sé yo, Inda Lavalle, que está en los Coleman, somos un montón. Claudio Quinteros en su momento, ¿no? Amigo también. Luciano Cáceres, fuimos muchos los que salimos de la escuela de Alejandra. Nunca te apartaste de lo que te enseñó Alejandra, ¿no? De lo que te inculcó, de lo que aprendiste. No, no, pero también eso viene de la mano de lo que aprendí en mi casa primero, ¿no? Con mi mamá y con mi papá, que entonces en Alejandra, la escuela de Alejandra fue como una extensión de lo que yo mamé, que por sobre todo tiene que ver realmente en un país y en un mundo en donde la individualidad, por sobre todas las cosas, crece, tener la posibilidad de empaparse de un espacio en donde uno necesita del otro, de la construcción colectiva, de lo importante que es en este momento en donde se habla tan mal del Estado, ¿no? Por lo menos desde lo personal yo creo que el Estado lo que representa es nuestra patria, nuestra bandera, nuestros recursos. Entonces cuando yo escucho achicar, 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 lo que están hablando es que están cortando en pedacitos lo que es nuestro, lo están vendiendo y está pasando el mercado a ser el valor, ¿no? Por lo que nosotros los seres humanos tenemos que regirnos y nos corremos de lo que tiene que ver con tu alma, con mi alma. Y el propietario, ¿no? El patrón de esta ansia. Entonces es muy, culturalmente es muy difícil porque además es mundial. Entonces, y nosotros ahora quedamos muy expuestos con políticas en las que estamos sujetados a las políticas exteriores, perdemos absolutamente soberanía, entonces cae un, alguien, voy a decir, ahí se tira un, sucede algo afuera e inmediatamente repercute en nosotros. Pero bueno, evidentemente como sociedad tenemos mucho, mucho que aprender. Tenemos que volver a atravesar por esta experiencia en la que estamos nuevamente todos mirando el dólar en vez de poder estar mirando a nosotros mismos como sociedad para evolucionar. Yo veo mucha gente durmiendo en la calle. Siempre hubo. Y en vez de tratar de que se achique, ahora es como se está multiplicando, ¿no? La sociedad entera estamos saliendo nuevamente a reivindicar y seguir peleando por derechos. Estamos en un momento muy particular, nosotras las mujeres, intentando y apoyando y deseando, por sobre todas las cosas, con convicción y decisión de que tiene que salir la ley del aborto legal y gratuito. Sí, sin duda tiene que salir. Porque es un derecho de la mujer, nadie puede decidir sobre nuestro cuerpo. Y por sobre todo estamos hablando de la vida. Entonces, cuando hablamos de la vida, ¿de qué vida hablamos? Sobre la dignidad, ¿no? ¿Qué vida digna tenemos? Si no queda como una especie de, más metafísica la discusión y hay tanta gente muriéndose en la calle y esas vidas. ¿Qué sé yo? Sí. ¿Tenemos tanto que aprender todavía? El protagonismo de las mujeres en el teatro, ¿cómo lo ves? Porque también esto se aplica al porcentaje de mujeres que escriben obras, que representan obras, que dirigen obras. Lo que pasa es que, bueno, socialmente siempre a las mujeres nos costó mucho poder poner un pie en lo que tiene que ver en otros territorios, que no sea en recocer, bordar y planchar. De hecho, votamos desde 1947, estoy equivocada acá con el poder ahí, ¿no? Sí, 47. 47. Entonces, hace muy poco que también tenemos las mujeres en ese derecho. Y hoy por hoy, si bien pasaron muchísimos años, seguimos peleando por un derecho básico que tiene que ver con el decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y sobre todo porque el aborto existe, no se puede tapar, sucede. No, no, no. Y va a seguir existiendo. Entonces, tenemos que tener un Estado que proteja esa vida y además es sumamente hipócrita, si no desde donde se encara. Porque tiene que ver claramente siempre entonces con el poder económico. El que tiene plata va y aborta en una hermosa... Sí, que tampoco es garantía de nada. Claro que no es garantía porque los que hemos pasado por esa situación... No, además clandestinamente. No, clandestinamente llega a caer a alguien y marche preso. Sí, sí. Pero tampoco es económico. No es un tema para mí económico tampoco. No, creo que hay una doble moral, que eso es lo que a mí también... Porque los mismos que prestan tal vez estén a favor, seguramente tienen algún amigo, un primo, algún vecino, o seguramente ellos mismos hayan tenido que ir a abortar. Nada más que tienen el poder, tienen la plata. Y nosotros estamos también peleando para que ellos representamos las voces de los que no pueden expresarse y no tienen la posibilidad ni económica ni visibilizar esto que también muchas veces se convierte en una tragedia. Hemos tenido testimonios de tragedias. El de Florencia de la B fue magnífico. El de Muriel Santana, de montones de compañeras mías del colectivo de actrices argentinas que estamos sumadas al colectivo de mujeres. Bueno, acá estuvo Graciela Estefan y me contó, así como estás hablando vos, me dijo, Juan, por primera vez lo voy a contar. Yo me hice un aborto hace 30 años, no me acuerdo cuántos años me dijo. Pasé por una situación horrenda y en primera persona, acá sentada, es innegable. No, no, es innegable, yo, lo siento, no sé si mi papá estará viendo que yo esto es lo que no conté. Yo también pasé por esa experiencia, tenía 24 años. Y lo que recuerdo del médico que me dijo que tranquila, con un tratamiento de conducto es más incómodo. Y sí, es muy doloroso para una mujer. ¿Estabas sola? No, me acompañó, me acompañó en ese momento el que era mi pareja, después me acompañó una amiga que me estaba esperando en casa. Ay, papi, mami, después lo charlamos en casa, los amo. Pero bueno, forma parte de este colectivo de mujeres y actrices argentinas que realmente creemos que cuando nosotros ponemos en primera persona el relato, deja de ser una estadística, sino que pasamos a ceder de carne y hueso y a contar que realmente esto sucedió y sucede y va a seguir sucediendo. Entonces, que es sumamente importante dejar de hablar de nosotros, los ciudadanos, como si fuésemos números o estadísticas para llegar a tener un Excel. Somos personas de carne y hueso. ¿Lo pudiste superar, Melina? Lo superé porque lo hice con convicción. Yo sabía que no quería ser madre. Entonces, eso me hizo... Eso no quiere decir que no haya tenido mucho temor a que en ese momento por algún episodio quizás alguien diga algo y aparezca la policía y yo quede presa. La angustia de lo clandestino. No, sí, la situación de pasar por un aborto, si bien eso fue una decisión mía clara y con mucha conciencia de saber que yo no quería ser madre, no quiero ser madre, no tengo hijos. Fue un accidente. Se rompió el preservativo. Claro, porque tampoco los métodos anticonceptivos... Puede fallar. Claro, puede fallar. Entonces, no hay ningún otro motivo que otra persona pueda decidir sobre uno. El poder creativo es nuestro, de la mujer. Y nosotros tenemos el derecho de decidir qué hacer con ese poder creativo. No tiene que haber ninguna ley, ni ningún hombre, ni ninguna institución que decida sobre nosotros. Ninguno. Entonces, por eso me parece importante y nos pareció en este colectivo de actrices la necesidad de poder contar este relato en primera persona. Por eso, cuando Muriel, fue de muchísima emoción para nosotras y para muchas mujeres en haberla escuchado. Porque entonces también se animan a poder decirlo. Yo convocaría a que todas las mujeres se animen a subir a su cuenta de Twitter o de Facebook su testimonio para entonces ver cómo se va a multiplicar ese relato y esa realidad. Entonces, ¿cuántos trolls? Porque también después te aparecen barbaridades en las redes, diciéndote, pero insultándote de arriba a abajo. Y bueno, no hay que poner un filtro, hay que mirar para otro lado. Pero ¿cuánto de eso? ¿Cuánta es verdad el que no está de acuerdo? ¿Y cuántas seremos mujeres, yo te digo, actrices, poetas, maestras, empleadas domésticas? De todos los rubros que se te ocurran. Y las que no los pueden contar porque ya se murieron. Sos muy valientes igual, porque vivimos en una sociedad hipócrita, por sobre todas las cosas. Porque también las mismas personas que están en contra de la marihuana, en contra de la cocaína, son las mismas que la venden, que la consumen. Entonces hay un montón de cosas que hay que legalizarlas porque entonces dentro de la legalidad hay contención y protección. Cuando estamos al margen de la legalidad y cuando el Estado, por sobre todas las cosas, se corre y desaparece, se privatiza como se está privatizando, todos los ciudadanos quedamos vulnerables. Lo que pasa es que siempre pensamos que a mí no me va a tocar. A mí no me va a tocar. Por eso a mí me parece interesante no hacer la diferencia entre el que puede pagarlo y el que no. Porque en esa condición nos iguala a todos. A todas. Porque vos, que en ese momento lo habrás hecho con un dinero que tal vez podías pagarlo en un buen lugar, por decirlo de alguna manera. No, fue un lugar horrible. Cuando yo escuchaba relato de, fue en una casa en paternal, me acuerdo de la enfermera, me acuerdo de esa cocina espantosa, me acuerdo de esa cama ginecológica. El maltrato. De acostar, que me apure rápido para irme, caminar derecha, caminar derecha, porque estaba medio drogante, tenía que andar, dígame, antes de irme al taxi. O sea, toda una cosa que decís, ¿por qué? Porque además lo que a uno le provoca muchísima angustia y desesperación es que inmediatamente estás haciendo algo mal. Claro, de eso se trata. Ni siquiera, yo sí podía contar con mi mamá y con mi papá sin ninguna duda para decírselo. Decírselo, después hablaremos en casa. Pero también consideré en ese momento que lo tenía que resolver sola, apoyarme en una amiga. No sé, en ese momento uno decide y hace como puede. Pero me parece que es un momento donde la sociedad y nosotros, las personas, tenemos que conectarnos un poco más y hablar desde el corazón. Estamos encontrados en un momento donde el odio es el que predomina. El odio, no importa qué. Porque de hecho, mucha gente que ha votado este gobierno que tenemos que ahora no está contenta y que tampoco lo votó contenta, votó en contra de. Entonces cuando votás en contra y lo que te mueve es el odio, y lo que pasa, las personas, lo más primario desde donde nos manejamos los seres humanos es de lo emocional, el odio y el amor. Entonces inmediatamente es el primer discurso que en donde se filtra y las personas, desde el marketing, por sobre todas las cosas, y los medios de comunicación y el blindaje mediático que hay, se construye un relato que toma muchísimo poder de magnetismo también, ¿no? Por eso me parece que yo recomendaría mucho que se vea otra vez la película La Ola, ¿no? Es un momento cuando, cómo apareció este en el nazismo, cómo inmediatamente uno, y cuando sos joven, esta maestra, ahora que leí hoy en el diario, una maestra. Ahora, por favor, las cosas que están saliendo, o sea, creo que la humanidad... La nazi, decís. Sí, estamos sacando lo peor las personas, me parece, de mucha miseria humana, entonces deberíamos, me parece, que hacer otro ejercicio. Hay un lugar de resistencia que sigue siendo el teatro, ¿no? Siempre, los actores nos refugiamos en el teatro, los autores se ponen a escribir, los que filman en este país ya no sé, que, bueno, pero tenemos los teléfonos y distinta tecnología ahora que nos permite también, de alguna manera, seguir haciendo arte para resistir y para transformarnos como personas y como sociedad, que me parece sumamente fundamental. Vos estás haciendo Mi Pequeño Pony, que ya la habías hecho en el picadero con Aguada. Aguada, con Alia Aguada. El año pasado, que, bueno, yo tuve oportunidad de verla, es una obra interesantísima y muy buena sobre el bullying. Y ahora la estás haciendo con Diego. Ahora reestrenamos el 2 de junio en el Teatro Extranjero 2230 con Diego Gentile. Con Diego Gentile, ex compañero tuyo de Tok Tok. Ex compañero de Tok Tok, sí. Fue mi auto durante tres años y Ale se fue a hacer esta maravillosa obra y exitosa Perfectos Desconocidos. Perfectos Desconocidos, sí. Me alegro muchísimo por él, por todos mis compañeros y porque viva el teatro, la verdad que la gente tiene ganas. Y yo reestreno con Diego, estamos ensayando. De hecho, ahora de acá me voy a ensayar con Diego. Y otra obra que estuvimos ensayando un año y medio, hicimos una versión de Heda Gabler, que es un clásico de Ibsen, el padre del drama moderno. Un autor a quien admiro y quiero muchísimo. Ahí estamos viendo imágenes. Ah, mirá, no sabía que también tenían imágenes. Tienen todos ustedes. Tenemos todos. Ahora cambiamos el vestuario, tengo un vestido rojo. Estás con María Badi, ¿no? Estás con María Badi, Naila Pose y Pablo Chagón y dirección de Naila Pose. Con Naila estuvimos un año haciendo la versión porque nosotras decidimos, yo me acuerdo, yo pasé por la facultad y lo tuve a Jorge Dubati como maestro, gran maestro, en Historia del Teatro Universal. Y cuando estudiamos el drama moderno y lo estudiamos a Ibsen, yo me acordaba mucho de Heda y me acordaba de Jaron Bloom, que tiene un libro en donde se llama Cómo leer y por qué, y él hace un análisis, una interpretación sobre Heda. Que es una obra muy difícil, Heda, para mí, dentro de las obras de Ibsen, porque está enmarcada dentro de lo que podemos decir en el teatro moderno del ciclo de Ibsen, donde él hace un giro al realismo de introspección. Ya tanto no como en Casa de Muñecas la vemos a Nora, que ella se enfrenta a la sociedad como su oponente. Acá es Heda, está como catalogada como un thriller psicológico, porque es una obra de introspección psicológica, en donde Heda es ella contra ella misma. Es una obra que nos da cierta información sobre sus circunstancias, pero que después es una invitación de mucha autoría para el actor para poder llenar esos agujeros negros. Y lo que nosotras hicimos en esta obra fue dejar solo a un personaje masculino, que es el de Lockboard, lo sacamos a Tessman y lo sacamos a Braque, y le pasamos esas líneas de acción al personaje femenino, que fue Julia la que inventamos como la hermana de Tessman, que encarna el personaje de Braque, quien es en la obra original, a Heda la corrala sexualmente, como que la intimida. Y Jaron Blum dice que toda la ira y toda esa maldad que destila a Heda en la obra tiene que ver con el deseo sexual que siente hacia Atea y que está reprimido. Y también en la obra insinúa que Heda está embarazada. Entonces Heda está casada con un hombre al que la desprecia, embarazada de un embarazo al que no quiere, no quiere para nada, aparece un pasado que la perturba, en donde su desenlace final en la obra también es que se pega un tiro. Que también, cuando yo estudié, Rubat igual, fue así que estuve con él, tiene como un final abierto porque se escucha el tiro, también es una decisión de la actriz y también después del espectador si se mató o pegó. Entonces es una obra donde nos permitió la posibilidad de abordar, hacer una reescritura propia, apropiarnos del material, faltarle respeto bien al autor para poder resignificar esa obra desde la perspectiva que nosotras queríamos darle. Entonces es Heda, ¿qué día? Heda, los viernes y domingos, viernes 21 horas, domingos 19 horas en El Brío. Las entradas se pueden reservar por alternativa teatral. El Brío está en Estomba 1572 y El Pequeño Pony, estrenamos el 2 de junio en el Teatro Extranjero 2230. Obrón, el extranjero la vi, Obrón. Te espero otra vez. Sí, voy a ir a verla. Porque cambia mucho eso que me preguntabas. Sí, te pregunto ahora si cambia mucho la obra por el actor. Que eso es hermoso porque cambia la partitura. Si bien el texto es el mismo, cambia la partitura y eso me obliga a mí como actriz a experimentar y a entregarme a otras zonas, a otros lugares que me despierta este nuevo compañero maravilloso y viejito. Sí, un divino total. Muchas gracias, Melina. A vos por este espacio. No, al contrario. Adiós. Adiós. Adiós.